Bienvenido a Buenos Días Cripto, todos los días lo más relevante del mercado de las criptomonedas, puntual y confiable como un reloj suizo y hoy te aseguro no quieres perderte este episodio porque hoy tenemos algo muy 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 relevante, entonces si no estás suscrito todavía, ven para abajo, suscríbete ahorita en este momento para no perderte nada de este contenido que yo diariamente aquí estoy publicando. Activa la campana porque yo me he dado cuenta que cuando yo publico dos vídeos youtube nada más te va a informar sobre el primero y el segundo realmente es siempre el más importante porque lo hago cuando hay una urgencia. En este momento estoy viajando todavía y por eso se me hace difícil sacar dos vídeos pero ya estoy empezando mi viaje de regreso a Alemania aquí estoy ahorita pues en Cancún como puedes ver ya mi última escala antes de salir aquí del Caribe, después voy a Guadalajara, voy a lo mejor a Puebla, voy a la Ciudad de México y tal ya voy a regresar a Alemania y ahí ya tengo siempre cuando te despiertas en la mañana a las 10 más tardar ya lo más relevante. Hoy la verdad antes que nada pues los 50 dólares hoy vamos a ver si tú te los ganaste entonces quédate aquí pendiente qué más tenemos hoy los mercados como todos los días el hash rate de bitcoin es al máximo 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 es decir la capacidad del minado que quiere decir eso te lo voy a explicar ahorita analistas hablan de que bitcoin está estamos encima de 12 mil hoy en la mañana me estaba levantando ya otra vez con dolor de estómago pensando qué pasa pero vi que desapareció mi posición en Chainlink pensaba que me habían liquidado pero no había tocado mi mi meta que me había puesto y salió cerró con ganancia los analistas están positivo por Ethereum, XRP, Ripple y otros dos monedas que te voy a enseñar ahorita obviamente vamos a tener la rifa y eso lo vamos a hacer primero entonces aquí tú ves uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, siete videos desde la semana pasada entonces vamos aquí a entrar y generar un número entre uno y siete el dos, ok, video dos vamos a usar, ok, obviamente eso es el primer video de la semana, es el segundo, es el segundo video de la semana, ok lo vamos a usar aquí y ahorita voy a poner el el video más más mirado, ¿no? más polémico ahora vamos a crear un mensaje único, un comentario único porque si una persona mil veces pone su su comentario entonces eso sería injusto 132 comentarios únicos y ahorita vamos a ver bueno, yo no tengo los efectos tengo que simular entonces ¿quién es el ganador? David Fiero David Fiero pero vamos a ver, vamos a ver no, no puso no puso su no puso su billetera de Bitcoin no puso su billetera de Bitcoin, pues lo siento, lo siento, vamos a mirar, bueno David, en los próximos 24 horas, tienes 24 horas si, para mandarme tu billetera Bitcoin, si no, voy a elegir otro ganador, y si tú lo ves, ponme siempre tu billetera de Bitcoin para tu ganarte, entonces, David Fierro, David Fierro, escríbeme tienes 24 horas, si no voy a elegir otro ganador, perfecto ¿qué tenemos hoy? Bitcoin encima de 12 mil dólares increíble tuvimos una resistencia muy fuerte en 12 mil 100, y ya la pasamos, pum, si estás nuevo en este mercado de criptomunidades, tienes que entender, que hay unas resistencias, donde mucha gente dicen, ay si llega a este precio yo salgo, yo vendo, porque ya me gané bastante, si, y hay otros que dicen, oye, si llega a este precio, eso para mi dice que vamos a subir más que el Bitcoin está fuerte y ya de ahí voy a entrar, si, y una de esas resistencias, por ejemplo, eran 12 12 mil 100, y la pasamos y ya estamos pasados ahí, y necesitamos cerrar una vela diaria, por lo menos encima de 12 mil 100 y ya para arriba, ya no hay ya no hay volúmenes, tienes que entender que en las bolsas, en los exchanges, hay muchas formas de ver donde la gente pone órdenes de compra, órdenes de venta cuando, por ejemplo, mucha gente han comprado Bitcoin a un precio muy alto y cayó, y dicen, oye, cuando yo recupero ese dinero, vendo, yo ya no quiero más de eso y entonces hay muchas órdenes de venta pero en este caso no hay nada, no hay puro aire encima de 12 mil, entonces ahorita yo, yo estoy ahorita ya estaba creando una gran posición, si tú estás en mi grupo ya lo habías visto, habría una posición de 200 mil dólares, desafortunadamente otra vez bajamos un poco las ballenas y estaban otra vez haciendo un pequeño movimiento y salí porque cuando yo hago este tipo de movimientos cuando yo hago trading con esas cantidades de encima de 100 mil 200 mil y yo ya entro en las ganancias yo pongo mi stop loss si mi mi seguro contra pérdidas en el lado de las ganancias si y no me importa si si me sacan en este caso creo que me gané como 250 dólares y no me importa voy a empezar a crear mi posición otra vez pero cuando en muchas ocasiones me ha pasado que estaba demasiado confiado y me sacaron o me liquidaron entonces pierdes todo el dinero 100% entonces yo prefiero de que me cierren la posición gado un poco tengo que volver a creerla crearla perdón pero pues mucho más seguro y trae tus nervios mucho mejor entonces buenas noticias entramos yo creo ya en el bull market yo creo que bitcoin ya hasta 13 mil 300 13 mil 500 ya no hay resistencia según diferentes análisis que hacen diferentes personas y mi propio análisis creo que yo puse mi stop loss en 13 mil 499 13 mil 499 ahí yo voy a pararle por próxima vez yo creo que ahí va a tomar bitcoin un descanso y ya yo salgo y vuelvo a comprar ya más barato ethereum también mi posición en ethereum sigue abierto ripple ganó 7.5% chain link menos 7% está 17 58 tuve suerte de cerrar mi posición creo que la había cerrado a 19 60 bitcoin cash 4.6 litecoin subió 5.4% cardano 2.2 bitcoin stock vision 2.4 eos subió 1 bajó 1.3 y los perdedores los ganadores primero ocean protocol muy buen tengo mi portafolio y la acabo de comprar acabo de comprar creo que inclusive ahí compré más 50% imagínate donde tú puedes ganar tanto dinero como 50% en un día ¿cuál negocio te puede dar 50% en un día es decir inviertes mil dólares y el otro día tienes 1500 dólares imagínate ni negocios ilícitos creo que te pueden hacer ganar tanto dinero si no estás suscrito todavía si no estás si no tienes una cuenta en Binance ve ahorita en los comentarios ve en la descripción ahí hay mi enlace de Binance si quieres tú apoyar aquí al canal y asegurar que yo puedo investigar más y más y más trabajar más duro tener más tiempo para todo ese tipo de cosas regístrate con mi enlace Binance aquí ves Yarn Binance subió otros 35% yo no sé a dónde va esta moneda te la había hablado primera vez de esta moneda cuando costaba 3000 y algo 4000 por ahí te dije que no la voy a tocar ahorita están 8700 pues no siempre se puede acertar yo sigo pensando que ahí hay algo raro porque estas subidas son demasiado rápidos REN también tengo mi portafolio 22% NEM no lo tengo aún 20% AVE también lo tengo 14% TRON no lo tengo NUMERAR tengo que mirarlo WAVES también había muy buenas noticias WAVES mira esta moneda Nano UMA Neo Energy Web Token Energy Web Token acuérdate que había hecho un video hace unos días quien la compró felicidades yo la he comprado creo que como a 10 dólares y Energy Web Token es de una empresa que ya tiene nexos con Elon Musk y con Warren Buffett entonces no es un consejo financiero como siempre te digo yo solo soy un alemán loco que habla sobre Kipto en internet yo no soy asesor financiero compras es a tu propio riesgo yo solamente te digo lo que yo hago ok ¿quiénes son los perdedores? bueno mira si tú ves hoy el perdedor más grande NEST Protocol menos 10% swipe menos 8% swipe yo he comprado también Chainlink 7% Bank Banker Network también Kaba también tengo Compound 5.8% Algorand todas esas monedas también las tengo RLC también una moneda muy 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 interesante RLC míralo bien Ox también monedas que tengo Kyber Network también lo tengo Siliga también lo tengo Torchain acabo de comprar Ben Protocol también esa es la Pepsi Cola de de la Coca Cola Chainlink entonces míralo Digibyte también pero es normal y yo hablé hoy en mi grupo si no estás en mi grupo de Telegram entra a mi grupo tengo un canal y tengo un grupo en el canal hablo solo yo comparto información para que no se pierda la esencia de toda la información con los un número de los mensajes que algunas personas mandan pero tengo también un grupo entra aquí ves el enlace entra a mi canal el canal puedes ir al grupo y ahí tú puedes obviamente obtener mucho mucho más información también de otras personas que están aquí en el criptomercado que tienen más experiencia a lo mejor que tú y entonces te lo recomiendo mucho hoy precisamente he hablado de eso yo te digo 99% de las personas que deciden entrar en el criptomercado y piensan ahorita solamente es apretar un botón ¡pum! ¡Uy! soy millonario muy equivocado lo más probable es que no lo vas a lograr lo más probable es que vas a perder mucho dinero y te vas a desanimar ¿por qué? porque el crecimiento de las criptomonedas no es lineal el crecimiento es así ¡pum! abajo 30% ¡pum! otra vez entonces mucha gente no puede lidiar con eso a mí pasa a veces tú enviates una criptomoneda abres una posición grande miras el próximo día y está 5 mil dólares bajando entonces dices oye ¿pero por qué compré ayer? ¿por qué no compré ayer? es así mucha gente dice entonces no ¿sabes qué? yo no estoy trabajando para que aquí en este criptomercado otra gente me quita mi dinero y ya que bueno y se arrendan ¿no? y por eso ganan en el otro lado tanta gente tanto dinero porque hay este porcentaje de personas que luego dicen ¡oh! yo salgo sí créeme a veces yo mismo lo pienso igual pero entonces me acuerdo que es un ganar y un perder ¿sí? y precisamente por eso mucha gente entran piensan que solamente es subida 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 ganancia ven las pérdidas ven que una moneda en un día retrocede 50% y dicen no estoy loco no trabajo para ellos no pierdo aquí todo mi dinero ¿no? y se salen y si tú lo sabes yo creo que crear una comunidad que está preparado para eso que está precisamente preparado y que entiende este juego porque tú sabes las masas las masas siempre están equivocadas haz siempre lo contrario en lo que los otros hacen por ejemplo si quieres abrir un negocio si tú piensas tienes una idea tienes una idea quieres abrir un negocio ¿sabes qué tienes que hacer? habla con cinco amigos o con tu vecino ve con tu vecino y diga ¿sabes qué vecino? tengo una muy buena idea mira quiero hacer eso 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 y si tu vecino te dice ¿sabes qué? es buenísima idea no lo hagas no lo hagas solamente si todo el mundo te dice ¿sabes qué? eso es pésima idea eso nunca va a funcionar nunca no lo hagas vas a perder dinero entonces sabes que haces exactamente lo correcto así lo manejo yo y siempre me ha salido muy bien ok muy rápido hoy para no tener el video muy largo el hash rate la capacidad de minería está al máximo quiere decir que los mineros están minando minando y minando ¿por qué? ¿por qué crees que están minando tanto? porque saben que el bitcoin va a subir entonces buenas noticias y un indicador que la gente que realmente saben que todos los días trabajan con bitcoin los mineros ven que va a aumentar aquí Forbes ok aquí Forbes obviamente ya todos están hablando de bitcoin y encima de 12 mil pues ya ya nos hemos dado cuenta que se subió encima de 12 mil pero lo que te quiero decir es el simple hecho que Forbes Forbes mainstream media mainstream ¿sí? está hablando de bitcoin otra y otra y otra vez pues ya tú ves que la gente ¿quién lee eso? la gente lee eso y dicen que gente normal común y corriente dicen oye Forbes está hablando de bitcoin y está otra vez bitcoin y otra vez bitcoin y van a entrar acuérdate más gente entra más capital entra más sube el precio ¡pum! más gente ven que el precio sube miedo fomo vamos a entrar más capital más subida más fomo más entrada entonces ¿ok? aquí un analista ¿sí? dice bitcoin explosivo ¿sí? ethereum explosivo ripple explosivo aunque ripple yo no lo toco aunque es una moneda que siempre constantemente está manipulada por la misma empresa ¿sí? por eso tú ves casi ningún sí padrón en el trading tú nada más ves que aquí es un pump and dump como dice él también aquí sí lo está haciendo las la misma empresa habla aquí de ripple sí aquí ves pum 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 y nada que tú puedes realmente como un trader hacer un análisis porque la misma empresa lo está haciendo aquí está hablando de DAC ¿sí? VeChain Tel sí Tel Telcoin Telcoin también una moneda que bueno no conozco bien el proyecto pero va a ser una moneda que puede tener un gran crecimiento mira tú estás viendo que ya ha tenido un enorme aumento entonces están hablando ya todos 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 de cripto el invest invest no investidor en portugués pero inversionista Jim Rogers está advirtiendo de la peor crisis económica de su vida Jim Rogers a lo mejor no te dice nada entra en Google mira que es Jim Rogers y mira tú crees porque Cointelegraph le están citando aquí Jim Rogers dice que eso es lo peor 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 que ha pasado en toda su vida es uno de los inversionistas más grandes en el mundo y dice el bailout si el rescate de trillones de dólares no va a terminar bien ok pues bueno eso es todo lo que hay hoy aquí en las noticias mira te quiero también decir aquí DeFi si DeFi hay aquí en CoinGecko un apartado DeFi y aquí tú ves todas esas monedas DeFi y yo actualmente estoy buscando monedas y miro donde hay monedas que cuestan centavos porque si mira nosotros queremos mirar monedas que se multiplican por mil ok y si tú quieres buscar una moneda que se multiplica por mil pues obviamente es muy difícil cuando tienes una que ya cuesta 30 dólares entonces tendría que costar 30 mil dólares pero si tú tienes una que cuesta 3 centavos tiene que llegar a 30 dólares y ya ya eso es viable ¿no? actualmente aquí no los encuentras obviamente porque pues ya cuando entran aquí ya son monedas que han aumentado mucho el valor sin embargo en los próximos días quédate pendiente aquí y voy a sacar más y más monedas por ejemplo aquí aquí hay una moneda que se llama Oikos cuesta 10 centavos ha subido 20% no se ve como en un gran hype tiene una bueno un volumen de un millón en los últimos 24 horas ahora tendrías que mirar cuánto cuánto es la capitalización ¿no dice? investigar el proyecto ¿dónde venden estas? ¿dónde puedo comprar? bueno en los exchanges pequeños todavía no están Binance entonces eso podría ser una moneda OKS que vale la pena de investigar y una moneda en que puedes invertir ¿ok? ¿qué hacen ellos? ¿ok? financiamiento descentralizada en Tron ok sí y aquí por ejemplo vale la pena aquí está el equipo sí ya había hablado de hecho de este equipo de esta modelo antes le había dicho cómo hacerlo pero en fin vale la pena de hacerlo diariamente y te digo una cosa olvídate de todo que estás haciendo los próximos ya hablé ayer de eso pero te repito para la gente que no lo ha visto que es el nuevo en los próximos 12 a 18 meses puedes tú ganar tanto dinero como nunca en tu vida yo estoy siguiendo a una persona que se llama Crypto Lark de Nueva Zelandia y él dijo el volumen de los exchanges descentralizadas en 2019 imagínate en todo un año 2019 es tan grande como el volumen de los últimos 7 días ¿has entendido que te acabo de decir? en los últimos 7 días teníamos tanto volumen en los exchange de centralizadas como Uniswap por ejemplo que en el todo el año 2019 ¿qué te dice eso? la gente está metiendo a lo loco su dinero a las criptomonedas y entre más dinero entra más se capitaliza entre más se capitaliza más sube el precio entonces yo en los próximos 18 meses voy a invertir todo el dinero que tengo voy a vivir lo más 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 básico claro me ves viajando pero por ejemplo yo nunca 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 jamás de los jamases entraría en un hotel donde yo tengo que pagar 500 dólares la noche para nada de un hotel de 100 dólares a 500 dólares las diferencias son mínimas y esos 400 adivina que voy a hacer voy a comprar unos low low cap low market cap una criptomoneda con capitalización o 4 4 monedas de capitalización muy barata muy pequeña imagínate 4 monedas meto 100 100 100 100 que tal si una de ellas una de ellas se multiplica por mil 100 por mil son 100 mil imagínate entonces al no hacerlo al no al entrar en un hotel de 500 dólares y no eligir de 100 dólares que casi es igual y al no invertir en esas criptomonedas me costó la noche en ese hotel 100 mil dólares te hace sentido eso entonces en los próximos meses créeme que aquí cada centavo inclusive ya mi mujer está peleando conmigo mi esposa que no que mira que aquí que allá que necesitamos que no 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 ya después en 18 meses no hombre podemos comprar lo que lo que lo que quieres si yo la verdad la vez pasada me dormí me dormí pero eso no me lo voy a ver a pasar créeme a lo mejor tú te duermes esto ya la próxima en 2, 3, 4 años si tú vas a entender lo que te digo hoy en 2017 había gente que de repente se compraba un Lamborghini gente que tenía que habían invertido mil dólares de repente tiene un Lamborghini y yo dije ah están locos esos tipos no lo hacen videos para que uno caiga en el cuento para que uno caiga y mete mete plata ahí y luego pero el idiota era yo no ellos entonces esta vez eso no me va a pasar y te recomiendo que no te vuelva a pasar tampoco y aún y cuando hazte cuenta que cada vez que tú ves una moneda como esta otras que te voy a recomendar en los próximos días voy a hacer análisis videos cortos que es chaining que es band que es oicos si cortos precisos ya he contratado una persona que me ayuda con eso y si tú cada vez que ves un video como este le inviertes 10 dólares imagínate 10 dólares hace cuenta una moneda por semana 10 dólares va a ser 40 dólares al mes te vas a morir de hambre si tú pierdes una billetera y billetera normal con 40 dólares te vas a morir de hambre no verdad entonces si tienes esos 40 dólares pero imagínate si después de un año 52 semanas has invertido en 50 monedas en 50 monedas 52 para estar exactos y tal vez vas a perder vamos a decir 90% de tu dinero vas a perder perder 45 o 46 monedas se pierden desaparecen y 5 monedas se multiplican por 1000 por 1000 invertiste 10 dólares son 10.000 dólares por 5 50.000 dólares 50.000 dólares y metiste 55 50 semanas 10 dólares 500 dólares ¿te hace sentido? ¿alguien? ¿alguien? entonces bueno muchas gracias por ver hoy este programa entra a mi grupo en Telegram ahí ves mucha mucha información regístrate en Binance en Binance tienes que por lo menos estar registrado también aquí en la descripción ves Binance Hotbit Etherbase ves también KuCoin donde están ya en KuCoin en Hotbit esos son exchange como esos pequeños sucios huecos donde te tienes que meter pero ahí está el dinero ahí está la riqueza cuando entran a Binance ya se ha multiplicado mucho todavía hay monedas que hacen un por 10 un por 50 o así pero esto que boom llena tus bolsillos de un por 100 por 200 por 500 por 1000 eso mejor también voy a hacer un tutorial como usar Uniswap porque en Uniswap si si hay hay riquezas ok muchas gracias amigo repórtate si 24 horas no me has mandado la billetera lo voy a regalar a otra persona voy a hacer otra rifa o la próxima semana rifar 100 ponme un comentario que es mejor buscar otro ganador o la próxima semana rifar 100 también le doy la bienvenida a todos mis seguidores de TikTok porque realmente hoy hice un video invité a mucha gente de TikTok también para participar aquí en el sorteo porque mucha gente realmente no saben qué es un criptomonedas piensan que es algo que una empresa se inventó para hacer una estafa no entienden todavía el concepto entonces bienvenido toda la gente de TikTok y si tú no me sigues en TikTok entra en TikTok Ronnie Rorick mi nombre hay mil cuentas y hasta ahí también tengo más de 10 mil seguidores bienvenidos a todos si estás nuevo en el mercado de criptomonedas lee mi libro lo ves arriba o abajo lo puedes leer gratis o comprarlo en Amazon aquí en los próximos meses puedes cambiar tu vida te lo prometo ok muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto